Tras la coronación del miércoles, continuará la feria de Guadiaro el jueves. La jornada se iniciará muy de mañana, con una diana floreada a ritmo de paso doble a las 8 de la mañana. A las 7 y media de la tarde tendrá lugar la tradicional cabalgata de feria, con pasacalles, charangas, batucadas, carrusel de caballos y carrozas. Sobre las 10 y media de la noche está previsto el encendido inaugural del recinto ferial a cargo de las reinas y las damas. Y a las 11 de la noche se procederá a la inauguración de la caseta municipal, que contará con música de natural orquesta. El viernes a las 12 del mediodía tendrá lugar la fiesta infantil en la caseta municipal. A las 8 y media de la tarde se celebrará la cena del joven de ayer, con música flamenca de la mano de Nazaret. Y ya durante el fin de semana, el sábado, desde las 2 de la tarde, se celebrará la feria de día, donde la caseta estará abierta para todos los públicos durante toda la jornada. El domingo comenzará a las 12 con una misa rociera en la parroquia de la Virgen del Rosario de Guadiaro. A la 1 se inaugurará el domingo rociero. A las 2 de la madrugada se llevará a cabo la gran traca final, con ramilletes pirotécnicos que pondrá fin a la segunda feria del municipio.